Desde su inicio con el tema de la gama Duo, allá por el año creo que fue de sobre el 2003, ya antes manteníamos relación con Finse, tengo que manifestar mi gran sorpresa por lo que hoy presencio en la gama Duo que están a presentar, porque venía un poco estético, porque no sabía que podían conseguir algo que han conseguido. Verdaderamente, nosotros ya estamos trabajando 20 diseños de la gama Duo y estamos empezando a incorporar 10 diseños más, pero el gran problema es el saber cuáles vamos a incorporar, porque realmente he visto aquí una serie de diseños que me van a poner muy difíciles el escoger. Y sobre todo felicitarles porque con el sistema que está avanzando actualmente, que todo depende de las redes sociales, va a ser para mí, que como gerente de la empresa donde tengo 5 vendedores en calle, el que puedan llevar todo un muestrario en el móvil, enseñarlo al cliente y tomar la decisión rápida que en estos mundos se necesita.